En función de la versión, el Renault Talisman dispone de una llave telemando o de la tarjeta Renault. Cuando lleva la tarjeta encima, el Renault Talisman se activa y enciende las luces para darle la bienvenida. La función de iluminación remota le facilita la localización del vehículo a distancia en un aparcamiento. En función de la versión, el Renault Talisman se activa y enciende las luces para darle la bienvenida.